La lista letal de Ayuso sobre el offer del PSOE a cuenta de Begoña Gómez. Yo creo que es que esta descripción que ha hecho hoy la Presidenta de la Comunidad de Madrid es perfecta. Cada vez que los jueces investigan la corrupción del PSOE se lanzan como nienas. ¿Se acuerdan del pobre juez Barbero? Que estaba investigando la corrupción o la financiación ilegal del Partido Socialista. Por cierto, único partido condenado por financiación ilegal junto a CIU. No hay más partidos que estén condenados. Pero vamos a escuchar a la señora Ayuso hablando de esto. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, se han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses. Y ustedes callan. Tanto que atacan a la empresa privada. ¿Qué han hecho metiendo a la empresa privada en la universidad pública? ¿Qué han estado haciendo con todo eso? Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los prestrampistas, ya que dicen ustedes. Lo hicieron con la jueza Laia, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el laufer porque no respetan a justicia. ¿Qué un presidente le diga al pueblo? No hagas caso. Todo es falso. Ese camino no te conviene. La verdad soy yo. Sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes. Muy peligroso. Gracias. Señor Sánchez. Señor Sánchez. La verdad es Sánchez. A ver, a mí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. O sea, como una persona que en este caso, según Pachi López, es la presidenta del gobierno, porque ya realmente ahí se le ve el remarazo que tiene, nombrando a Begoña Gómez como la presidenta del gobierno, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Un portavoz del Partido Socialista que tenga que decir eso de la mujer del presidente ya dice mucho, ¿no? Pero realmente es que dices, ¿cómo puede ser una persona que no tiene formación, esté codirigiendo un máster? O sea, cualquier otra persona, cualquier un ciudadano particular, que no tuviera la condición de ser mujer o marido del presidente o presidente de un gobierno, obviamente no tendría esa opción. Es decir, todos tienen que pasar para tener una formación específica para poder codirigir un máster, ¿no? Pero a mí tampoco me sorprende porque viendo un poco la escuadra política que tenemos en España ahora mismo, que ha habido ministros que han estado hoy como ministros que no tienen formación, es decir, realmente yo no entiendo cómo es que ha podido haber ministros en el gobierno de España, al gobierno socialista, o que no han tenido la formación adecuada para dirigir las carteras que estaban dirigiendo en ese momento. Entonces, con ese ejemplo, pues a mí no me sorprende que Begoña Gómez haya estado codirigiendo. Y si vemos realmente la carrera profesional que ha tenido, porque hasta entonces todo ha sido a raíz de que fue, lógicamente, su marido, el presidente del gobierno, ascendió al poder, ¿no? Hasta entonces no tenía, o sea, no estaba dirigiendo ningún máster, de hecho no se la conoce tampoco ninguna especialidad, creo que estaba como profesora externa, si no recuerdo mal, también, pero sin ninguna formación. Entonces, te da un poco a entender, es porque parece como que hay dos varas de medir, ¿no? El resto de los ciudadanos tenemos que tener una formación para llegar a un puesto determinado y ejercer en la universidad o cualquier máster, y sin embargo, si eres presidenta, o en este caso, la mujer del presidente del gobierno, pues puedes acceder a una serie de privilegios que los demás ciudadanos no pueden, ¿no? ¿Qué opinas de usted de que ayer, con todo el cuajo, se presente Pedro Sánchez en un mítin en Málaga, con su mujer, imputada, y encima el tipo, que por cierto, tenía el brazo, una herida, al parecer, según dicen las malas lenguas, de los golpes que da por las paredes, al conocer que su mujer estaba imputada y que tiene que ir a declarar. Pero, o sea, es que esto ya no tiene indignidad ninguna, ni vergüenza alguna. Y el público aplaudiendo, o sea, aplaudiendo a unos posibles corruptos. No, bueno, el público, obviamente, son simpatizantes y militantes, pues están haciendo su papel, ¿no? Realmente, pues están ahí de palmeros, entonces, no puedes esperar mucho más. Pero bueno, eso pasa en todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, da igual la condición, no sea el PSOE o cualquier, que los simpatizantes, da igual lo que pase a nivel político, vaya corrupción o no, que van a apoyar a su líder, ¿no? O sea, recordemos las palabras de hace unos días de Oscar Puente, que le llamaba el puto amo. O sea, realmente, te das cuenta a dónde estamos llegando y un poco el lenguaje que se está utilizando al referirse a una persona como diciendo el puto amo. Es decir, da igual lo que pase, da igual lo que haga, haya corrupción dentro de su entorno familiar, porque estamos corrupción ahora en el tema de Begoña Gómez. También hemos hablado aquí alguna vez del hermano, del presidente de gobierno también, ¿no? De que está tributando, en este caso, en Portugal, y el patrimonio que tiene, que no sabemos realmente, porque no sé, no entiendo yo por qué una ha investigado eso, ¿no? Estamos hablando del hermano de Sánchez. Sí. Y del hermano de Begoña Gómez, ojo, que también se estaba estudiando poner una denuncia por dos millones a una productora, que se dio aquí la exclusiva la dio el señor Dalmau. Sí. Y del padre. Efectivamente. Del caso Playbol. Entonces, te das cuenta un poco cómo todo el clan familiar se está beneficiando de que el presidente de gobierno esté ahí en la Moncloa, ¿no? O sea, si tú analizas la carrera profesional y el patrimonio que tienen todos los que están a su alrededor, todos han medrado para arriba. O sea, es decir, realmente, ¿qué ha pasado para que toda esta gente se haya aprovechado de que...? Por eso, obviamente, por eso Pedro Sánchez no quiere dimitir. Porque en el momento que dimita, pues se cae todo el chiringuito y todos los que están a su alrededor dejarían de estar ahí, dejarían de aprovecharse la situación esa, ¿no? Entonces, te das cuenta un poco realmente cómo la situación política que tenemos en España y cómo todo vale para seguir en el poder. Es decir, realmente, pues dices, hay corrupción, da igual. O sea, y que tenga que venir la Fiscalía Europea a investigar aquí, te das cuenta realmente un poco la imagen que estamos dando de cara al exterior, ¿no? O sea, a mí me parece bastante lamentable y también que va a ser casi un año, ¿no? Que se cerraron las elecciones y qué leyes han salido del Parlamento. Si no ha salido casi nada. Es decir, ¿para quién están gobernando ahora mismo los miembros del gobierno? Bueno, ¿están gobernando para los ciudadanos o están solo intentando salvar su puesto en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder, pero nos da igual a los ciudadanos, por mucho que digan. Y luego tenemos, lógicamente, como tú bien comentabas, el tema de los mítines que intentan ir de víctimas precisamente porque ellos piensan que les puede ayudar en el momento de las elecciones europeas. Lo veremos a ver, los resultados que saca el Partido Socialista y creen que todavía, que el victimismo todavía vende. Pero eso yo tengo mis dudas de que pueda ser así. Señor Paz, ¿qué imagen para la universidad pública y privada española que haya una tipa dirigiendo una cátedra sin tener titulación? O sea, que cuando estaba dando clase, estaba dando clase a gente que tenía titulación superior a ella. Y luego tenemos un presidente de gobierno cuya tesis ha sido plagiada. Y ya no solo plagiada, sino que se dice que encima se le ha escrito un negro. O sea, ¿qué pasa en la universidad cuando vemos que los dos que dirigen este país, los dos que comparten el colchón de Moncloa, pues, bueno, tienen esas preventas, ese derecho de pernada en la universidad. Y, bueno, pues hay un silencio absoluto. Las universidades españolas no pintan nada hasta hace relativamente poco. Siempre había un número de universidades españolas en el ranking de mejores universidades europeas. Hace muchísimo que ninguna pinta absolutamente nada. En concreto, la Complutense, que no me voy a remontar a Cisneros, lógicamente, pero en tiempos contemporáneos era una muy buena, desde donde he estudiado yo, era una muy buena universidad y hoy no vale absolutamente nada. Por cosas de este tipo, por lo que has descrito de la mujer del presidente del gobierno, por la propia acción del presidente del gobierno con su tesis, en muchos países de Europa dimites a la primera de cambio. Por eso esa fiscalía europea viene aquí, porque se rasga las vestiduras viendo o sospechando lo que puede suceder aquí. Pero aquí no. Y nos hemos acostumbrado a una serie de cosas que no son normales. Se decía que, bueno, que de alguna manera es normal, y yo quién sé lo que se quería decir, que era comprensible que los afiliados y simpatizantes de un partido jalen a un presidente que le rodea la sospecha del delito. Bueno, es que no es normal. Es común, ha sido común en estos años en España, pero no es normal. Fijaos, por ejemplo, que por cosas muy similares, el Partido Socialista de Grecia o de Italia ya no existen. Y los simpatizantes y los votantes de esos partidos socialistas tuvieron la decencia de decir a esta basura no seguimos votando. Así que no es normal, ni es ético, ni es moral. Y en otros países, y estamos hablando de Grecia e Italia, que tampoco es que sean los modelos éticos a seguir en el universo, llegaron al convencimiento de que con esa basura no se podía seguir. Aquí parece ser que sí, que podemos tirar otros 20 años aguantando este tipo de partidos basura. Señor Capuzano, ¿se imagina usted que Sánchez gana las elecciones este domingo? Porque hay una desmotivación generalizada en este país. Bueno, es que es normal que haya una desmotivación generalizada. Yo creo que hay que ir analizándolo incluso hasta por bloques. ¿Qué es lo que ha llegado de la desmotivación de la izquierda a la motivación? Por un lado, los buenos resultados que ha tenido el Partido Socialista en las dos últimas elecciones autonómicas. Si bien es claro, el País Vasco y Cataluña no son precisamente dos autonomías que sean fáciles para la derecha o el bloque constitucionalista, han tenido un muy buen relato durante los últimos meses. Por otro lado, el personificar el victimismo en Pedro Sánchez, ahora en Magoña Gómez y esas dos cartas, pues han movilizado a una izquierda, que es lo que también le hizo ganar a Pedro Sánchez las elecciones en el 23J. Y también, por otro lado... Bueno, no la has ganado. La ganada es gobernar. No, no, pero perdió las elecciones. Perdió las elecciones, pero es el que está sentado a la moneda. Eso sí, después de comprar los votos. Efectivamente, bueno, por la razón que sea, hay esta cosa que nos está dando titulares y sin duda alguna nos está dando mucho de qué hablar, ¿no? Pero lo que está claro es que también por otro lado, y yo creo que es importante destacarlo, por parte de la derecha le sigue el Partido Socialista gestionando la agenda mediática. Es decir, el votante del Partido Popular, el votante del Partido Socialista o de cualquier otro partido a la derecha del Partido Socialista, se da cuenta que va a rebufo de las noticias del Partido Socialista, de las propuestas del Partido Socialista, que ve que incluso aún habiendo votado en masa no ha conseguido echar a Pedro Sánchez de la Moncloa y que, teniendo en cuenta que la participación europea pues ya de por sí es baja, ¿no?, en las elecciones, y teniendo en cuenta que incluso hasta las encuestadoras que son poco sospechosas de favorecer al Partido Socialista, están diciendo, cuidado, que estás 3, 4, 5 puntos de ventaja, pues claro, es que eso es un signo de desmovilización absoluta. La falta también, creo yo, en esta campaña europea de presentar ilusión. O sea, ¿cuál es la ilusión que ha presentado, incluso más allá del Partido Socialista, qué ilusión han presentado los partidos para estas elecciones europeas? ¿Cuál es esa propuesta estrella que me lleva a mí a votar a cualquier partido en general en España? Entonces, al final, ese cisma político de vamos a intentar separar lo que es la vida pública habitual de lo que se pone en esta campaña, al final, se ha juntado todo y nos lleva a votamos a Pedro Sánchez porque, pobrecito el mío, que está siendo investigado injustamente por jueces fascistas que le persigue la ultraderecha, o voy a votar a partidos de derechas por el mero hecho de que no quiero a Pedro Sánchez. Entonces, es como una repetición de unas elecciones españolas, pero de una manera un poco rara porque tenemos una circunscripción única. Yo creo que falta más ilusión en las campañas electorales.